Ok, vamos a resolver el problema 21 de la tarea 2, que es encontrar el equivalente de Thevenin, de ese circuito que está ahí, entre las terminales A y B. Entonces, hay que encontrar el voltaje del circuito abierto entre A y B. Para esto, vamos a hacer algo muy fácil. Podremos hacer mallas. Ahí están las mallas marcadas, de hecho, las vamos a marcar. Ya sabemos que por inspección, I1 es 4. Vamos a aprovechar y vamos a definir quién es Bx. Por esa polaridad y por convención pasiva, pues es menos J1 por I1, o sea, es menos J4. ¿Ok? Bueno, vamos a darnos cuenta que aquí en azul está una super malla. La ecuación interna de la super malla es la siguiente. Es... Que va a la super malla. Este, disculpenos a la super malla, ignoren lo que dije. No, no hay ninguna super malla. Vamos a escribir más bien que el valor de la fuente, que I2, perdón, lo que sería la malla 2, es 2 Vx, ¿no? Ah, pero espérense, Vx la acabo de calcular, es menos J4, entonces sería 2 por menos J4, se hace menos J8. Bien, ahora, eso en azul es un lazo, un loop, al que le voy a calcular una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces empiezo aquí y digo, más BL por convención pasiva y por como va I2, es decir, I2 aquí va para arriba. Entonces digo, ah, es más BL. Luego, aquí está BR, miren cómo la indiqué, entonces es más BR. Luego, miren, Vx está marcado así, es menos Vx. Y luego, al bajar por aquí, es VOC. Y eso, como ya regresé, es el voltaje de circuito, perdón, ya es igual a cero, ¿no? Puedo despejar VOC, VOC la despejo y me queda lo que está aquí, del lado derecho, pues cambian los signos de todos, ¿no? Ahora es menos BL, ahora es menos BR y ahora es más Vx. Y sustituyo, ¿quién es BL? BL es por ley de Ohm, pues sería I2 por J1, ¿no? Bueno, entonces sería I2 por J1 con su signo menos, ahí está. Bien, ¿quién es BR? BR es la corriente en la que estoy, que es I2 con su signo menos, en la que no estoy, que es 4, se restan, ¿verdad? Ah, pero con su signo menos. ¿Y quién es Bx? Bx, ¿dónde está Bx? Ah, aquí está Bx, y esa se suma. Entonces, como se suma, pero tiene signo menos, acaba restando J4. Y simplifico. Cuando simplifico me doy cuenta que tengo Js, tengo, a ver, ¿cuántas Js tengo? Tengo, tengo un montón de Js, ¿no? Vamos a ver cuántas Js tengo. Uy, 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 uy. Yo veo que tengo... Vamos a cambiar de color porque uso mucho naranja. Aquí tengo 8 Js, pero le resto 4, me quedan 4 positivas. Vamos a cambiar de color a rojo. ¿Cuántos enteros tengo? Bueno, ¿cuántos reales? Perdón, reales. Tengo esto de aquí, que es J cuadrada 8, o sea, C menos 8. Y aquí tengo 4, porque menos por menos da más, o sea, se tengo menos 4. El voltaje de circuito abierto es igual a menos 4 más J4. Ya tengo el voltaje de circuito abierto. Bien. Pero me falta encontrar la impedancia de Thevenin. Y como este es un circuito con fuentes dependientes e independientes, tengo que encontrar la corriente de corto. Si no hay de otra. Entonces, bueno, pongo aquí mi corto. Y tengo que hacer mallas. Ya vieron cuál es la 1, la 2 y la 3. La 1 sigue siendo 4. La 3 es la de corto. ¿Ok? Y ahora sí, para que vean, ahora sí, sí tengo una súper malla, que es esta. Ok. Cabe destacar que voy a volver a escribir ciertos valores que son importantes. Bx, como está definido la polaridad y por convención pasiva, sigue siendo menos J1 por I1, pero ahora está compartida con I3. Es 4, I1 menos I3. Bien. También sé que de la súper malla la ecuación interna es que 2bx, que es el valor de la fuente, va a ser I2, porque es la que va en la dirección, miren, menos I3. Ah, pero espérense, yo sé cuánto vale Bx, más o menos. Esto es Bx. Entonces, se lo multiplico por 2 y me queda, pues, menos J2, 4 y 3, igual a I2 y 3. Esta le vamos a llamar la ecuación ahorita la ecuación 2, porque la de la súper malla va a ser la ecuación 1. Vamos a escribir la ecuación de la súper malla empezando aquí. es J1 por I2, más menos, más 1, que ni lo puse, pero lo podemos poner, faltaba más. Más 1 ohm por donde estoy I2 menos I1, ¿verdad? Ah, aquí viene algo muy interesante. Esto lo voy a borrar, ¿eh? Aquí deberíamos restarle Bx, ¿no? Y ya como ya no hay nada por aquí, pues ya se acabó la malla. ¿Sale? Le vamos a restar Bx, lo voy a borrar. Vamos a restarle, vamos a restarle, menos J1, 4 menos, y 3. Pero, para deshacernos de un juego de paréntesis, es decir, este paréntesis, y este paréntesis, este menos, y este menos, mejor, le voy a poner aquí un más, ¿ok? Bueno. Entonces, ahora, vamos a juntar todas las I2 y todas las I3. Miren, aquí están I2 e I2. Tengo una compleja y una real. Sí, J1 y I1. Aquí están, para I2. Luego, para I3, pues nada más tengo esto, miren, que es negativa, es menos J1 y I3. Aquí está. Y para el término independiente, pues solo tengo este menos 4, que pasa, no es cierto. Tengo este menos 4 y este J4. Aquí es negativo, aquí pasa positivo, aquí es positivo, aquí pasa, miren, negativo. La ecuación 1. Bien. La ecuación 2, esta de aquí, la vamos a reescribir. El I2, lo único que hay, miren, lo voy a pasar del lado izquierdo, obviamente negativo. El I3, fíjense, aquí está, I3, es menos J, no es cierto, es más J2I3, más J2I3. Y este, cuando lo pase del lado izquierdo, será un, un o una, I3 real positiva. Aquí está, se ve medio feroz, ¿verdad? Vamos a intentarla escribir un poco más bonita. Ahorita corrijo ese paréntesis. Esto era positivo, ¿se acuerdan? Más I3. Ya se ve menos fea, ¿no? Ahí está. Y solo me faltan los términos reales. Aquí los vamos a poner con, qué color, qué color, este azulito cielo otra vez. Miren, en la ecuación 2, el único término real es este. ¿Qué va a pasar a la derecha? Es menos J8 pasa como más J8. Entonces, ya tengo mi sistema de ecuaciones. Mi sistema de ecuaciones, estas dos. Bueno, pues la resuelven, como Dios les de entender, y van a encontrar su corriente 3, mejor conocida como corriente de corto. Con esa corriente de corto y con B o C, que B o C era... ¿Quién todo era B o C? B o C era 4 menos 4 más J4. Menos 4 más J4. Menos 4 más J4. Lo meten aquí. Y, su I de corto, que está acá, va acá y ya tienen su impedancia. Entonces, su equivalente de Thevenin se va a ver así. Menos 4 más J4 volts. Una caja que dice menos 1 más J2 ohms. Y esto de aquí es el equivalente de Thevenin. Y ya.